Zuna finalmente escapa del centro de rehabilitación con Tazi. Kemal, por otro lado, es consciente de la situación y se da cuenta de que Zuna está confundida y no quiere molestarlos para poder descansar con Tazi. Emir, que quedó impactado por la llamada telefónica del centro de rehabilitación, inmediatamente comienza a buscar a su hermano, pero Kemal se lo impide a Emir y le dice que todo está bajo su control. Reyhan también es consciente de que Zuna irá con Tazi y piensa que Tazi es muy bueno para Zuna, porque ahora Zuna puede mover los dedos de los pies. Esta es la primera señal de recuperación para Zuna. Para Zuna, ponerse de pie ya no es un sueño, sino un objetivo en la vida. Emir finalmente aprende muchos datos sobre Kavidan gracias a Zuna. El fin de Kavidan se acerca lentamente. Kavidan está expirando. Al darse cuenta de que el abuelo de Masal estaba evadiendo impuestos, los abogados de Kemal finalmente están cerca de probar este hecho. Si se demuestra que el abuelo de Masal ha evadido impuestos, el abuelo irá a la cárcel y se desestimará el caso que presentó a favor de Masal. En este caso, no será necesario el matrimonio concertado de Kemal para obtener la custodia de Masal. Kemal ahora está seguro del amor de Narin por él y quiere tener un matrimonio real. Yemre, por otro lado, se entera de que Kemal y Narin se casaron en el hospital y huye del hospital para vengarse de Emir, quien se divirtió y se casó mientras ella estaba en esta situación. La policía busca a Yemre por todas partes. Emir y Reyhan se casan y regresan. Kavidan no puede hacer nada. Luego de que Emir y Reyhan se casan mientras no hay nadie cerca, se organiza una cena en casa para cumplir con la costumbre y complacer a nuestros seres queridos. Esta comida tiene un significado muy especial para Kemal y Narin. El tío y el sobrino bailan junto con las mujeres que aman. Después de la comida, como es costumbre, los novios se dirigen al novio, es decir, su primera noche. Mientras Kemal tiene prisa por pasar su primera noche, Reyhan está avergonzado por las prisas de Emir y tiene miedo de la primera noche. Emir lleva días esperando este día. Zuna ahora espera un bebé de Emir y Reyhan y les pide a los dos amantes que actúen rápidamente. Kavidan dice que Emir y Reyhan no pueden tener un bebé. Entonces, ¿qué tipo de plan tiene Kavidan en mente? Yemre ahora ha recobrado el sentido y cuenta los días para vengarse. Yemre, que comienza a recuperarse, se entera de que Emir y Reyhan se han vuelto a casar y jura vengarse de Emir. Entonces, Kavidan y Yemre volverán a colaborar. Emir y Reyhan se casaron. Muchos de nuestros espectadores no esperaban una boda magnífica para Emir y Reyhan porque escribimos que los presupuestos y el tiempo de las series de televisión diarias son muy limitados y que una organización tan grande como una boda supondría una carga para el productor tanto en términos de tiempo como de dinero. Entonces esperábamos una boda apresurada. Pero sucedió lo peor y el productor de la serie de televisión Yeming, Caramel Yapi, nunca estuvo involucrado en el negocio de las bodas. Según el escenario, los novios quedaron varados en el mar y no pudieron llegar a la boda. La boda también fue cancelada sin novios. Por otro lado, Emir rápidamente organizó una boda en la playa al día siguiente y los dos locos amantes se casaron sanos y salvos. Kavidan, por otro lado, canceló la boda donde Emir y Reyhan posarían felices, pero no pudo evitar la boda una vez más y Emir y Reyhan se casaron por segunda vez. Kavidan se promete a sí misma que no le dará a la chica del pueblo, Reyhan, un momento de pasen la mansión. Pero ahora Reyhan es la dama de la mansión. Kavidan es consciente de que si no hace algo, un día todo se revelará y la echarán de la mansión. ¿Qué debería hacer Kavidan y hacerse cargo de la empresa antes de que pase lo malo? Kavidan Tarjan espera buenas noticias de Yemre. El único deseo de Kavidan es que Yemre muera. Pero Yemre no muere y da un paso importante en su lucha por la vida y da sus primeros pasos. La recuperación de Yemre motiva a Kavidan y ella acuerda con Talaz que Yemre muera. Talaz, que está prófugo, ingresará muy fácilmente en el hospital. Entonces Yemre morirá. Kemal y Narin son el dúo ganador de la boda cancelada. Aunque no hay boda, los corazones de Narin y Kemal están unidos el uno al otro. Muy pronto comenzará la emoción de la boda para Kemal y Narin. Emir y Reyhan finalmente se reúnen. Se han filmado escenas muy especiales de la primera noche, los espectadores de la serie de televisión Yemin finalmente cumplirán su deseo con Emir. Según la información que recibimos del set de Oath, Emir y Reyhan se irán de vacaciones cortas para pasar su primera noche solos en un hotel. Entonces, ¿cómo intentará Kavidan sabotear la primera noche de Emir y Reyhan? Se reunirán Emir y Reyhan. Se han completado todos los preparativos para la boda. Pero la novia y el novio no están allí. Emir y Reyhan, después de un día maravilloso, finalmente llegaron a su noche de bodas. Emir le gritó a los peces y a la arena de la playa durante el día que amaba a Reyhan. Y por la noche confesará su amor a todos los invitados frente al oficial de bodas. Por otro lado, mientras Kavidan se preguntaba cómo sabotear la boda de Emir y Reyhan, se olvidó de Yemre. Yemre, por otro lado, empezó a reaccionar lentamente. El regreso de Yemre a la vida significa que Kavidan irá a prisión. Emir y Reyhan finalmente dicen sí a estar juntos toda la vida y se casan oficialmente. Las sorpresas de Emir para Reyhan aún no terminan. Una noche maravillosa le espera a Reyhan en los brazos de Emir. Emir malinterpreta la tradición de secuestrar al novio y secuestra a Reyhan, la novia, que está haciendo los preparativos de la boda. Las prisas por las bodas no son para Emir. Emir quiere tomar a Reyhan y zarpar. Reyhan también comete una locura y deja todos los preparativos de la boda a Oya y se va de gira por el Bósforo en barco. Por la noche hay una boda, pero los novios no están. Emir está ocupado confesándole su amor a Reyhan. Reyhan también está como en un sueño, mientras Emir y Reyhan arrojan panecillos a las gaviotas en el yate. Kemal ve a la mujer que ama con el vestido que compró y se traga su pequeña lengua. Narin lleva alrededor de su cuello el collar que Kemal le regaló. Emir y Reyhan comen solos en el yate y tiran bagels a las gaviotas. Los invitados ya han comenzado a reunirse para la boda. Lo único que falta son los novios. Kemal también sueña con volver a casarse con Narin. Narin también se imagina a sí misma en el lugar de Reyhan. Su yerno es Kemal. Se han completado todos los preparativos para la boda. Pero la novia y el novio no están allí. Emir y Reyhan, después de un día maravilloso, finalmente llegaron a su noche de bodas. Emir le gritó a los peces y a la arena de la playa durante el día que amaba a Reyhan. Y por la noche confesará su amor a todos los invitados frente al oficial de bodas. Por otro lado, mientras que Avidan se preguntaba cómo sabotear la boda de Emir y Reyhan se olvidó de Yemre. Yemre, por otro lado, empezó a reaccionar lentamente. El regreso de Yemre a la vida significa que Avidan irá a prisión. Emir y Reyhan finalmente dicen sí a estar juntos toda la vida y se casan oficialmente. Las sorpresas de Emir para Reyhan aún no terminan. Una noche maravillosa le espera a Reyhan en los brazos de Emir. Emir Gubey malinterpreta el tema del secuestro y secuestra a Reyhan, la novia que está haciendo los preparativos de la boda. Las prisas por las bodas no son para Emir. Emir quiere tomar a Reyhan y zarpar. Reyhan también comete una locura y deja todos los preparativos de la boda a olla y se va de gira por el bósforo en barco. Por la noche hay una boda, pero los novios no están. Emir está ocupado confesándole su amor a Reyhan. Reyhan también está como en un sueño, mientras Emir y Reyhan arrojan panecillos a las gaviotas en el yat.